Habitantes del planeta gamer, como se encuentran el día de hoy, sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Zeruverse y en esta ocasión les voy a dar una breve explicación de qué es lo que hace cada deseo de las esferas del dragón, cada deseo que te concede de Shang Long, porque si recuerdan en los capítulos pasados subí el cómo desbloquear a Gogeta en Super Saiyan Fase 4, pero había otros más, otros deseos más que podíamos pedir y en este vídeo pues les voy a enseñar cómo se consiguen esos deseos. Así que vamos allá, vamos a poner nuestras esferas del dragón, yo ya las conseguí otra vez de la forma que ya les había mostrado, si no sabes cómo se consiguen las 7 esferas del dragón, métete a mis vídeos y vas a encontrarte ahí cómo conseguirlas todas de forma sencilla, pero a la vez es un poquito tediosa, pero nada que no se pueda solucionar con unas cuantas horas de inversión o minutos, depende de tu nivel de lucha. ¿Tiene las 7 esferas del dragón, quieres invocar a Shang Long? Sí, vamos a invocar a Shang Long. ¡Mira nomás qué bonito! ¡Mira nomás qué bonito! ¿Cómo estás, Shang Long? ¿Qué dice la vida? ¿Chido? ¿Qué? ¿Por qué te me quedas viendo? Enuncia tu deseo, solo te concederé uno. A ver, el primero de todos, quiero dinero. Quiero dinero, te da, sí te da bastante dinero, pero la verdad, si vas a pedir esto, no te sirve de nada. Además de decirte para qué es, te voy a explicar si te condena o no. Pedir dinero sí te va a dar mucho dinero y creo que te da millones, pero en realidad es una tontería pedirlo porque nunca te vas a gastar los millones. O sea, te vas a ir a la tienda y te vas a comprar todas las cosas que jamás vas a utilizar. Yo te lo aseguro, no pidas este deseo, de nada te vas a pedir. Quiero un objeto raro. ¿Qué hace el objeto raro? El objeto raro nada más es algo que te va a dar más potencia en los ráfagas Kree. Creo que te aumenta el poder de las ráfagas Kree. Tampoco vale la pena desperdiciar un deseo en gastar esto. Quiero estar elegante, te da un traje muy bonito, muy bonito, pero que tampoco sirve para nada, así que sería un desperdicio agarrarlo. Solamente que te quieras ver guapo, pues ya te lo pones. Quiero ser más fuerte. Quiero ser más fuerte, lo único que te va a dar son unas cosas que si las mezclas, creo que te dan un almaceta que pues está buena el almaceta, pero también es una tontería comprar esto, bueno, no comprarlo, sino pedirlo como deseo, porque hay almacetas que puedes conseguir en las misiones secundarias y que son iguales de fuertes, o sea, no tiene mucho caso. Quiero crecer, te sube un nivel. Así de sencillo. Si eres nivel 75, te va a subir al nivel 76. Si eres nivel 80, te va a subir al nivel 81, etc. No desperdices un deseo en esto, a menos que ya estés en el nivel 99 y te deflojera subir al 100, pues le pones para que te suba al 100. Quiero un nuevo ataque definitivo. Este, este para mí es de los buenos, porque parece que se puede pedir dos veces este deseo y en el primero te va a dar el ataque definitivo de builds, que creo es la bola gigante. Y en el segundo, no sé qué ataque definitivo te da o de quién es, pero te da otro ataque también que está bastante, bastante bueno. Bueno, los ataques especiales son ataques que puedes reemplazar de los que utilizas nada más con el gatillo derecho de tu control. Y tiene muchísimos, son muchísimos que también te convendría agarrarlos, porque suelen ser buenos ataques especiales y fuertes. Quiero más personajes jugables. Y recuerda, en el capítulo anterior, le dimos aquí para que nos diera a Super Gogeta en fase 4. Ese es el primer personaje que te da. En el segundo deseo, creo que te da Super Número 17. Y en el tercero, te da al dragón de una estrella, que es el personaje de Dragon Ball GT. El último personaje de Dragon Ball GT. Quiero otra oportunidad de vida. Te borra todos tus puntos de habilidad. Bueno, no te los borra, sino que te deja volver a asignarlos, ¿no? Te deja reasignarlos. Te deja tu nivel, pero te deja en cero los puntos de habilidad y los puedes reasignar como tú quieras. Quiero ser super atractivo. Para ser super atractivo, obviamente te va a regresar al menú en el que creaste tu personaje y lo puedes reinventar como tú quieras. Creo que no se puede cambiar de raza. Cambiarlo de raza no puedes, pero sí lo puedes volver a modificar en el aspecto, en la altura, etc. En todo eso. Entonces, si tuvieras que elegir algo de esto, piensa bien qué es lo que quieres. Si quieres desbloquear a todos los personajes, pues, di que quieres más personajes jugables. Y consigue las esferas del dragón una y otra vez y pide a los tres personajes. Si lo que quieres es hacerte más fuerte, no se te ocurra pedir quiero ser más fuerte porque es una tontería. Mejor, si quieres ser más fuerte, pide los ataques definitivos. Claro que sí. Pide los ataques definitivos, que están muy buenos. Y yo, en esta ocasión, voy a pedir un ataque definitivo. ¿Sólo tengo que satisfacer esta petición? Claro que sí. Satisfácemela, satisfácemela. Aprendiste el ataque ultra especial, ¿se fijan? Ultra especial. Ultra especial. Bola mortal de choque. Que, si no me equivoco, es el ataque especial de builds. Es su ataque especial. Y ya, tengo el ataque especial, lo puedo asignar, me voy a personalizar, a cambiar habilidades. Cambio el aliento de inocencia, que es el poder de Majin Bu, creo. Y pongo la bola mortal de choque. ¡Pum! ¡Listo! Así de poderosos vamos a estar. Yo espero que les haya servido el video. Para aquellos que se les ocurrió poner las esferas del dragón y no han consultado qué deseo pedir. Y estén viendo este video en este momento y decidir qué deseo quieren. Pues, yo ya les hice mis recomendaciones, ya es decisión de ustedes qué es lo que van a pedir. Si les gustó el video, nada cuesta agradecer en la parte de abajo, ni darle like. Suscribirse a este canal si es la primera vez que vienen. Vamos a estar subiendo muchísimo contenido. Métete al canal y ve todo lo que tú quieras, que todos los días estamos subiendo contenido nuevo. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao!